¡Buenas, gente! Hoy volvemos a Killing Floor 2, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Voy a cerrar la cápsula. Despistarnos. El enemigo es más fuerte cuando lo arrinconamos. ¡Oh! Tenemos al soldado alemán. Tenemos al soldado alemán Nonazi. Nonazi, ¿eh? Este es soldado alemán a secas. Así que ya está, la partida ya... Tenemos un cura, un soldado alemán. Nonazi, vuelvo a insistir. Un caballero medieval y un robot asesino. ¡Oh! Bueno, asesino no. Es defensa propia todo. Me gustaría recalcar otra vez que el robot no es nazi. Bueno. O sea, que había un nazi pero no sabíamos quién era. El robot no. El robot no tiene nada que ver con la mente que hay dentro, ¿no? A ver. He hecho cosas. ¿Por quién lo controla? Todo producto de un terrible malentendido. Un plush power. ¡Eh! Ahí está. Le estaba rascando la espalda con la automática y parece que no le ha gustado mucho. Esto ya es otra cosa, ¿ves? Todo sea no quedarse sin munición... Que, por cierto, no os he enseñado. ¿Vale? Por si alguien quiere echar un vistazo a lo que tengo. Recarga en armas de demolición, apoyo y rifles. Tengo una escopeta. Le he sido ataque cuerpo a cuerpo. No sé exactamente para qué lo tengo, la verdad. Sé que lo que tengo lo tenía por algo. Y ya está. No necesitan saber más. Me gustaría recargar. Que el robot sigue sin tener claro si era nazi. En serio. Tenemos un soldado alemán y no hay ni una referencia al Tercer Reich. Ni una. Es verdad. Era el único soldado alemán del ejército alemán que no era nazi. Era un comunista infiltrado en el ejército alemán. Por eso perdieron la guerra. Porque había comunistas. Dios mío. Aprendiendo historia. La integridad del área es aceptable. Bien. A ver. 40 metros. Pues sienta bien que nadie muera. Estoy bien. Después ves a los niños. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He desaparecido de este reino para siempre. Comunista. Estoy deseando ir. Todos seguimos con vida. A ver si para la próxima puedo ya mejorarla. De momento. De momento hay que tirar con esto. Ojo, 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 eh. Que se pueden mover las sillas gamer. ¿Más brujería? Yo creo que podemos utilizarlas como armas arrojadizas. Última oportunidad. Tengo que apagar la cápsula. Se la cambias al mercader por un poco de munición. Te cambio la silla por un par de cartuchos. Hay que asegurar el área. Vale. 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 Lo tengo. Lo tengo. A ver, déjame sacarla de aquí. Aquel área está ahí detrás. Recargo. A la mierda la silla, tío. Quería utilizarla para sentarme. O sea, la escopeta ya la tengo. Me falta la silla y me puedo sentar ahí y vigilar mi entrada. Ah, bueno, si tengo aquí, realmente. A ver si puedo. Así. Perfecto. Bueno, perfecto no. Perfecto sería que me pudiese sentar físicamente hablando. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa aquí? He escuchado un Scrake. Y tenemos... Tenemos ventilación por aquí atrás. Y pueden entrar por ella, los cabrones. Así que igual no es esta una zona tan segura como parecía de principio. Vale, vale. Llego. Ya llego. A ver, crack. Que te acabo de vaciar un cargador en el pechito. Nos vamos muriendo. Vale. Me vuelvo al centro. Para apoyar ahí donde haga falta. Ni a la izquierda ni a la derecha. Yo me quedo en el centro. Se oye... Se oye en cosas, eh. No sé por dónde va a venir, pero... Se oye en cosas. Pero esto es un puto coladero de arañas, tío. Bueno, de arañas y de mierdas invisibles de estas. Madre mía. Y aparte de cambiarle la luz, ¿qué cojones hace esto? ¿Qué cojones hace esto? Localizaciones de donde tenían los monstruitos. ¿Qué es esta maquinaria? No lo sé. Juro que no deshonrarás la vida más. Tenían algo en Españita. Fantástico. Ni una fisura en el área. Excelente. El área está totalmente asegurada. Creo que no. Creo que no tenían nada en Españita, tío. ¿Cómo lo dicen los estadounidenses? Ha sido el MVP. Muy bien. Vale, está ahí África. Ah, no lo veo. Queda por arriba. Pero yo juraría que no. No tenían nada en Españita. En Españita no es suficiente. Con el perro. Ya... Con un perro ya tenían suficiente. No necesitábamos instalaciones secretas de monstruos. ¡Ay, Dios mío! Todos sonrisas hasta que acabas picando piedra en el gulag. ¿Alguien necesita dinero? No hay nada de malo. Con un poco... Voy a cerrar la cápsula. He quedado un par de añitos. ¿Te animas a algo de caridad espontánea? ¿Alguien necesita un poco de dinero? Bien, eso ayuda. ¿Cómo os va de munición? El descanso se ha acabado. De vuelta al curro. 8 de 10. Vamos allá. Somos listos. Ya veis cómo nos estamos agrupando. Y ya los novatos que hay por aquí. Los que llevan poco jugado. Ahora que han visto que han empezado a llegar estos tíos. Ya saben que es mejor ir en compañía que que te piden a ti estos dos tranquilamente. ¡Eh! Me has curado. Así lo hicieron los chicos en las malditas. Tu puntería es impresionante, amigo mío. ¡De vas tú! ¿Qué cojones? En fin. No vamos ni a preguntar. Corre. ¡Oh! ¿Dónde? Me la liaron. ¿Pero que estabas arriba o aquí abajo conmigo y con Sergio? Hay un pasillito. Tienes que puntualizarte. ¡Disparas bien! ¡Eh! Me han hecho un juicio de Nuremberg a toda hostia. Y no entiendo por qué. Porque tengo que insistir una vez más. En que el robot no es nazi. No es un nazi. Pero bueno. Yo salto de terrible malentendido en terrible malentendido. Así que... Apuesto, ¿eh? ¡Vale, vale, vale! A ver. Vamos a retroceder ligeramente. Que nos estamos separando de los colegas. ¿Qué es eso? ¡Inciérame la puerta! Para que se entretengan conmigo. Vaya. Yo preciso de escapar. Por lo que sea no me sorprende lo más bien. ¡Era para despistar! ¡Te esconderás de la muerte! Pa, y esto no es nada. Yo me acuerdo cuando jugamos al 1. Cuando jugamos al 1. No era raro que te cerrasen una puerta. Te la soldasen. Y te quedas en plan. Pero qué cojones. Suerte. Te robas el arma. Te robas el arma. Cierras la puerta. Te robas la munición. Un poquito de dinero. ¡Hostia! 129 metros de la tienda, ¿eh? Yo voy a ir tirando. Estoy en la cápsula esperando. A ver si encuentro yo. Muy bien. Ah, el pasillo era este. Pero aquí está bien. Matará un Scrake. No es fácil. Pero lo has hecho bien. Me cago en la puta. En 50 segundos no llego ni de coña. Joder. Joder. A no ser que haya algún atajo. Bueno, el superviviente será muchas cosas. Pero no es rápido. Al menos con la configuración que le tengo yo ahora mismo. Eran muchas cosas. Pero de actor porno no tiene nada. Me falta el bigote. Hostia, venga. Al menos que me dé para recargar. No pido mucho más. Ole, sea quien sea. Llenamos, llenamos, llenamos. Llenamos y... Vale. Ya estaría. Ahí vamos. Venga, un par de oleaditas más y se viene boss. Y esta es una buena zona para... Bueno, tenemos varias salidas. Por si nos rodean. Voy de fuerza en fuerza. Recargando, recargando. Tengo que matarte dos veces. Muy bien, ¿verdad? Hostia. ¡Woohoo! A ver, compañero. ¿Que me vas a meter la motosierra? Ahora te la vas a meter por donde yo te diga, crack. Estoy empezando a tener flashbacks de Vietnam. Vale. Tengo que aprovechar también que tengo granadas curativas. Por si la cosa se pone... La cosa se pone fea. Otro, otro. Vale, buena. Pero creo que se escucha Scrake por aquí, ¿eh? Así que en cualquier momento nos llevamos la sorpresita. Que por cierto... Va, nada. Esto ya... Esto ya está hecho. Y nos vamos para la última. Y de ahí ya al boss. A ver qué nos toca. Porque me cago en su puta madre. Hay algunos que... Joder. Me alegra verte de una pieza. A la cápsula por equipamiento. Está muerto. A por otro. Ese es Scrake. Oh, lo derribaste de lo lindo. De ir por ahí. Estamos haciendo un buen trabajo en equipo. Y si así tiene que ser, morirás aquí. Sí, señor. ¿Qué os parece algo de silencio ahora? Nuestra camaradería sigue intacta. ¿No tienen alma? Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento. Qué bien habla este señor, la verdad. Nuestra camaradería. Eh, voy a recargar. Bien, pues. No sé. ¿Quién fue qué? ¿Qué dijo él? ¿Qué te echaron? ¿Pasta? Nada, ¿qué dijo él? ¿Lo de la camaradería? Sí. ¿El mío? Ah, vale, vale. Así fue el soldado alemán. Ah, estabas buscando pruebas de que en realidad es un sucio comunista. Y no un puto nazi. Vaya, vaya. Seguramente lleve algo en el uniforme. Que no nos hemos fijado, ¿sabes? Eso de puto nazi no me ha gustado nada. Vale, que han hecho sus cosas. Vale, nazi. Vale. Ese tremendo maquina monstruo. Bueno, eso está quedando como un arco. No. No, ya, ya remo... Eh, eh. Aquí hay un tío tirando dinero y las armas. Se... Que salga. Yo estoy cansado de repetir que no soy un... Correcto. Si la gente quiere entender otra cosa... Vale, un Flesh Pound menos. Un leñador. Un leñador. Hostia. Vale, están luchando. Tienen una lucha leñador contra Flesh Pound. Hostia. Hasta río. Vale. Cuño. Caralho. No puede haber momentos, eh. Madre mía. Igual deberíamos empezar a... Cerrar puertas, eh. O a juntarnos todos. Y no ir como putos pollos sin cabeza. Cierto. ¿Cómo que perece? Madre mía. Es que es un... Es un poeta este hombre. Tengo que matarte dos veces. Comienza la cacería. Ahora, los pequeñitos... Ni tan mal. Pero cuando venga algún grandullón... Lo vamos a pasar mal. ¿Cómo es? Viene uno ahí. ¿Cómo voy de munición? Hostia. Me quedan como veinte balas, una cosa así. Voy a tener que irme... En búsqueda de munición. ¿Qué puede salir? Mira, estoy viendo munición ahí al fondo. ¿Qué puede salir mal? Un caballero alejándose de sus amigos. Recargando. Comienza la cacería. Ahí estamos. Muertos o no muertos. En cuanto los últimos se vayan al garete, abriré la cápsula de venta. Gendros infernales. Vale, se nos siguen incorporando gente a la partida. Así que por esa parte, guay. Bueno, mira, salvo algún imprevisto. Que podría ser, podría suceder. Salvo imprevistos, esto debería de estar bastante controlado. Madre mía, ha visto que se viene el boss y ha abandonado la partida. Pues muy mal. Y si no te soltamos pasta aquí. Que ahora se viene el boss. Y somos uno menos. Se nos ha desconectado el sexto compi. Y ahora somos cinco solo. A ver, llenamos. Hostia, y me podría pillar algo más a mayores, tío. Que fuese así... Guapo. Pérdigonazo doble. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vale, y me he quedado sin dineros. Ya lo que me queda... Lo ven, se lo solto aquí. Pérdigonazos dobles. O sea que tengo doble escopeta. ¿Cómo va esto? Hostia, guapísimo. Son... Ah, esta hija de puta aún por encima. La matriarca. Esta la conocí yo en un campamento ahí. Todo raro. Tremenda cerda. Cállate la boca. A nadie le interesan tus mierdas. Vale, vamos a meterle caña. Es que el puto rayo, tío, como te pille... ¡Uh! 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 ¡Madre mía, chaval! Me voy a ir cubriendo. No, no, no. Hostia, y se vienen los hijos de puta. No sé, necesitan más pruebas. Vale. Sí, es una huida hacia delante, tal cual. Esto es una puta huida hacia delante. Para pillar coberturas. ¿Te gustaría formar parte de un circuito eléctrico? ¿A ti te gustaría morirte, hija de puta? Venga, cúrate, cúrate ahí. Cúrate, hija de puta. A cinco de hilo. ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! ¿Dónde está? ¿Pero qué? No. Hostia, se ha cargado a uno. Cúrate, 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 cúrate. Hostia, que están aquí también. Están aquí los putos minions. Está invisible. Mierda. ¡Buf! ¡No, no, 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 no! ¡Hija de puta! ¡Hostias, tío! ¡Madre de Dios bendito, tío! Vamos a pasar. ¡Qué putísima rabia! ¡No, no, 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 no! Yo casi que me voy a ir a tomar por el culo un poquito. Ahí te vas, tío, por la ventana. Vale. Y estamos en normal. Y estamos en normal. Nada, mira. Lo hacemos tal que así. Si nos matan, que le den por el culo. Siguiente mapa. Y que le jodan, tío. Dificultad normal, ¿eh? Dificultad normal, ¿eh? Insisto. Bueno, es difícil, pero es como si fuese normal. Corras. Lo único que ganarás es morir cansado. Es que depende de... Venga, campeón. Depende del boss que te toque. O sea, si te toques... Hay bosses mucho más fáciles que otros. Y la matriarca... La puta que la parió. Ah, mira, vale. Bueno. No suda los cojones. Nos vamos a... Distopía. El clásico. Vale. Especialización. Apoyo. Di que sí. Y vamos a ir con esto. 30% del daño. Aumenta la penetración. La potencia de empuje. Y durante el momento Zed. Tus armas de especialización no sufren penalización por penetración. Y penetran a todos los Zeds. De penetrar va a ir la cosa. Penetrar mola. Ahí está. Penetración escopetil. Ahora sí. No sé si el robot de Anshu tiene algún jabón. ¿Qué me hace falta? Mi instinto alemán me dice que es una pregunta trampa. Así que mejor no voy a responder. Vale. Unos botones entonces. En ciertos juicios que ya he tenido me han hecho ese tipo de preguntas. Sí, ya no voy a... Ahí se van acumulando ya los malentendidos. Voy a quitar el casco de caballero. Voy a quitar el casco de caballero. Te dije jamones, por cierto. Vale, por supuesto. Y como estoy empezando a tener flashbacks de Vietnam y yo pues alego en la generación transitoria. El pro rojo este. Igual está... En el baño jugando. Ahí estamos. Vamos. Vale, pues clase de apoyo. Y si con esto no podemos entonces apaga y vámonos. Samu de París. Samu de París, chaval. Ojo, ¿eh? Hostia, te da. Toma ya. A 20 de fe. Toma ya. Rico nudos ahí. ¿Quién necesita más? Para que ir a ese sempre. Así es cinemático. Te permite apreciar las escenas. Aunque si técnicamente estamos en Francia yo no sé qué se puede apreciar aquí, la verdad. Los franceses están bastante bien logrados, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Tienen un aire así a... Putos cabachos. No, en serio, ¿qué le pasa a este mazo? No sé, a mí me va... No he notado un empeoramiento en general. Me va bastante fluido. Igual te estaba terminando de cargar alguna historia. Claro, es que... Claro, es... Exacto, exacto. El tipo de los comentarios que nos dice fuera de directo tiene medio CNI en ese ordenador. Joder, mi tío. A dejarme como lo que soy, joder. Los muertos deberían permanecer muertos. ¿Te esconderás de la muerte? He de recargar. Creo que tiene muy alta estima el CNI español. ¡Muertos deberían permanecer muertos! Te estás imaginando a cuatro hackers norteamericanos y en realidad seguramente sean cuatro abuelas espiando detrás de una ventana. Sabes, la típica abuela de aldea que tiene todo el mundo en la ventana constantemente. Controlando entradas, salidas... Eso es el CNI español. Las abuelas de barrio. Y cuando pasa algo y pueden ayudar, ¿sabes? Que pasa un delito y tal. Ah, yo no sé nada. Ah, yo no quiero líos. Yo no sé nada. Y tiene ahí la libretita, la tía, ¿sabes? Con horarios, entradas, fotos... Las abuelas. Tremendas. ¿Qué pone aquí? Centro. ¡Hostia! ¿Este que es coleccionable o qué? Entiendo que es un coleccionable, ¿no? Sí. ¿Era eso o había algún trapero que se había dejado ahí el collar? Porque, claro, hemos ignorado bastante el tema coleccionables, pero repartidos por los niveles siempre hay una serie de los mismos. Que destacan bastante. La puedo escuchar. Cuidado. Ya la siempre volumétrica esta. Cuidado. Cuando me intento cortar las venas no sale nada. Tan fluida, tan viscosilla. Anda, soy tan listo que no he comprado la monstruo. A cuchillo. Hombre, crack. Me he dejado pillar de la peor manera posible. Gaya, tío. ¿Qué me acabas de hacer la trama ahí? Hija de puta. Es preferible a muerte. Hostia, tío. Me están dejando quedar mal. No, lo siguiente. Por mi juramento. A ver. A curarse. A ver. He vuelto a la vida. Este hotel no me gusta. Pillamos algo más de munición. Cubríos. Recargo. Pero si vas por ahí no encuentras paquetes de munición. Sí, pero... Estoy muerto. Tal sustento. A ver, quedan 11. Tampoco está todo perdido. Entiendo que eres el que está en a tomar por... Sí, correcto. Vale, vente, vente pa' aquí. Que ya estamos llegando. Llegan los refuerzos. Me vengo. Voy. Se vino. Te viniste. Se vino, man. Te viniste, Colorado. Te viniste. Menudo cochino. Ese era el último. Se vinió. A la cápsula indicada a reabastecerse. Pues sienta bien que nadie muera. Vale. ¿Cómo se...? Aquí. Llenar. Sí. Perfecto. Esta vez mi cerebro... Usó un 5% de su capacidad. Te lo has ganado. Ahora gástalo. A ver, a ver, a ver, a ver. Espera. No tengo para esta, tío. Nunca he probado la Boomstick cañón doble, ahora que lo pienso. E igual la lío. Porque voy muy justo de dinero, la verdad. Me voy a quedar quieto, mejor. Faltar. Aunque podría probar la perdigonazo. O tirar de aliento de dragón. No, es que quiero ir probando en orden. No, me voy a quedar quieto, mejor. Y en la siguiente pruebo la de doble cañón, a ver qué tal. A ver qué tal. Porque estaba a cámara lenta, si no, no veo a estas cabronas. A ver. Pero te quieres quedar quieto, joder. Ahí está, las putísimas arañas, tío. Vamos a controlar aquí dentro. Estos lagacitos ricos también, riconudos. Vamos a por esta que me está poniendo de los nervios. Muerto o no muerto. Y estamos a 66 metros, vale. Voy de fuerza en fuerza. Bueno, decía yo de probar la de doble cañón, si me da para comprar ya la escopeta que quiero, voy directamente a por esa. Porque creo que son 1200 y ya prácticamente los tengo. Comienza la cacería. Vale, muerto. Sí, voy directamente a por la de 1200. Y que le den a la de doble cañón. De hecho voy a vender esta. La M4, escopeta de combate. Y el resto que me queda a por escudo. Pide todo el dinero que quieras que yo no tengo. Crack. Es que ¿qué estaban aquí? ¿Qué es esto? ¿Se puede leer? Buah. Vale, ahí te quedas. ¿Puedo forzar yo tanto? Ahora tienes una deuda conmigo, campeón. Soy de la iglesia, así que. Nada sale gratis con la iglesia. Ahora ya sabes cómo se las gasta, Strassen. Estoy que lo parto, estoy que lo parto, estoy que lo parto. Está visible. Podría ser los muertos de la mente. Vale, esto ya es otra cosa. Bueno, es que estamos machacando todo lo que sale por el callejón. Todo lo que intenta salir por el callejón. Hostia, ¿qué arma es esta Sónica que le está metiendo? ¿Quién es? ¿Quién es esa con la Sónica? El tirador. ¡Que vais! Hostia, poca broma con esa mierda. O sea, no sé si los está matando de un tiro, pero... Bastante bonito el disparo. ¡Eh! Es que no sé, es un arma muy... Muy gamer, ¿eh? Vale, nos queda... Ahí está. No pidas dinero todavía, Prorox. Que hay que comprar equipamiento. He vuelto a la vida. Yo tengo que llegar al boss con esta escopeta y con la escopeta automática. Arregla esa armadura. ¡Qué mala pinta tiene! ¡Ay, Dios mío! Ahí está. Ahí está. ¡Todos seremos ricos! Me debes dinero, tío. Hay sed en el punto de mira. Tengo que cerrar muy pronto. Nada. Sí, no, no juegues con la iglesia, chaval. Con tu armamento de fantasía. Estoy arriesgando el pellejo. No cambia nada. Me debes el dinero, tío. ¡Socorredme! ¡O moriré aquí! Tenemos un ejército de abogados. ¿Qué abogado? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, no. Y si no quieres soltar el dinero, prohibida la entrada en el cielo. Ya está. No nos reiremos todos. Intentando jugárnosla. Vamos ganando, sí. Pero no subestimemos al enemigo. Vale. Aquí está el área. Defender. Prepárate a morir, repugnante abominación. Hombre, unos billares, lo que nos faltaba. Madre mía. Pero con física y todo, ¿eh? Tu puntería es impresionante, amigo mío. Yo me estoy echando aquí un billar pistola que lo flipas, ¿eh? Madre mía, ¿lo habéis visto? Oh, no tienen física entre ellas. No tienen física entre ellas, tío. Vale, vamos a ponernos serios. Ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Qué hostia pasa aquí, eh? Yo sirvo, chavales. Mira, vamos a empezar a cerrar puertas. No digo nada, pero aquí tengo pan y vino. Los muertos deberían permanecer muertos. Mira, mira, vamos a empezar. Ahí está. Todos en fila. Y el grandullón este, ¿qué? Hola, tu casa. Vale, vale, vale. Esto ya es más Francia, ¿ves? Esto, esto de aquí ya es más Francia. Así sí. Así sí. Ahora me ambiente más. Es el lujo suficiente. Esto es todo el lujo que necesita un francés, ¿ves? Ya ves, tremenda mansión. Vamos tirando entonces. Es aquí la tienda, vale. A ver, ¿alguien más? Ya le han jodido. Exactamente. Le habían volado la cabeza. Este reino no es lugar para ti. Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento. El mal que se acercan. Elecciones finales, gente. Los enemigos se acercan. Y si así tiene que ser, morirás aquí. Prepárate a morir, repugnante abominación. Queda poco tiempo. ¡Vitch! Vamos a ver. Que por cierto... Hay que asegurar el área. Vale. Ah, pues mira. No hay que ir muy lejos para asegurar el área. Entiendo que también pueden entrar por ahí, por donde está Sergio. Correcto. Será por entradas. ¡Eh, eh, eh! Chicas, tranquilas. Hay que estar a todas. ¡Uy! Tienes a un... Robodroid de detrás. Tengo un gran... Tenía, tenía. Vale. Vale. Voy aquí a apoyar. ¿Está más que controlado estas escaleras? ¡La Benelli! ¡Multo, eh! ¡O valquirias cabalgan! ¡Eh, voy a recargar! ¡Sí! La muerte se lo ha llevado, amigo. Somos los amos y señores de este callejón. Disparas bien. Vale. Vienen más por aquí. Voy de fuerza en fuerza. ¡Eh! Tío de motosierra. Están sobre nosotros. ¡Eh, eh! Vale. A tu puta casa. Casi están todos. He vuelto a la vida. ¡Los muertos deberían permanecer muertos! Vale. Recargando. ¡El renacimiento ha llegado! ¡Recargando! ¡Ah! Buenísima. ¡Ven! ¡Venos! ¡Quedan dos! Y aún no lo tengo aquí ya. Vamos a ver 1895 Igual Igual me puedo pillar ya la automática Deberíamos reflexionar sobre esto En silencio Que no es Fijo todavía Es que si me pillo la automática Igual no tengo para recargar esta, pero bueno Automática Y prácticamente la lleno Ahí está Para la siguiente oleada ya puedo tener Todo cargado al máximo Y antes del boss debería de tener Si no la lío y no me matan Debería de tener las dos armas Mejoradas Vamos a ir tirando con la munición Que me queda Esto cuando acabe el tiempo Mira una pipa que voy a vender luego A ver Ahora sí Vamos todos juntitos No me debe 200 Pero bueno Este es el Te los cobrarás Con intereses Me lo dio A cuando acaba el tiempo Claro Cuando ya hizo sus compras Dijo Mira me sobra aquí un poco de calderilla Para el cura Para los pobres Tengo por cabezas ¿Qué? Hostia Tío ¿Qué le pasa a este tío? Está cabrado Con la inmobiliaria Uy Cuidado Ahí Cuidado ahí el fondo Nada Para subirte aquí Bueno Bueno Para la munición que me queda Ah pues mira Justo Última bala Venganza Sí Tu puntería es impresionante Amigo Listo He de recargar Porque siempre la motosierra De trocito en trocito Vale No hemos bandejado Pero bien Los muertos Deberían permanecer muertos Y quedan dos imbéciles Ahí arriba Descansad mientras podáis A ver como narices subimos ¿A dónde se han pirado? Listo Muy bien Biocola Madre mía Un buen día de trabajo Y sin incidentes mortales 221 Vale Esto debería de darme Para pillar munición Y escudo Para las dos armas Nunca me dio miedo La oscuridad Veamos Llenamos Llenamos Y llenamos Ahí está Voy a dejar Voy a dejar esta Para automático Preparada Por si aparecen Los duros Los grandullones He vuelto a la vida Y vamos con la escopeta De combate Los clásicos Caps una cerrada A por los sets Gracias Gracias Este reino No es lugar Para ti Si escuchas Craig Mal asunto Yo me voy a desplazar Un poco Hacia donde está Sergio Para que no se quede Tampoco rodeado Buena Vale Se viene Scrake Desde aquí Sergio Vamos ahí Ahí estamos Al suelo Joder Llega un momento En que no sabes Que cojones Estás haciendo Entre tanta explosión Y enemigos Disparo colega ¿Qué pasa compañero? Invisible Invisible He vuelto a la vida Muerto Tengo que matarte Dos veces Venga Quedo en cinco Esto está hecho Hostia Uno es de motosierra Y está aquí conmigo Vale Vale Un alivio bendito Enhorabuena Venga Venga Un par de oleadas más Y otra violación Contra el boss Quien va a violar a quien Todavía está por ver Pero Va a ser una paliza No hay término medio O lo reventamos O nos Extermina Podría que esté Tranquilo Venida Por vuestras Herramientas Dinero ¿Te animas a algo De caridad espontánea? Gracias No lo olvidaré Son para amarlos Eh Voy a recargar Pues recarga Rápido Lo sé Se acercan Salud ¿Quién ha visto Tantas riquezas? Vamos allá Dos oleaditas más Y se viene La tremenda golpisa Voy a defender esta puerta Con mi vida Yo tengo lo de andar normal En cámara ¿Tienes lo de andar normal En cámara lenta? En el modo C Este Porque estaba haciendo Emotis En emotes Casi me he quedado Como un gilipollas En cámara lenta Oh Oh Venga ya tío Me he trincado Pero bien Mi amigo Es jirafa Hostia Me he dejado Jodidillo Hostia En que posición Se ha quedado Chaval Está ahí Que parece Que está recogiendo La motosierra Con tranquilidad Para descuartizarte Es en plan Espérate 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 Que recojo La motosierra Y ahora Ahora lo discutimos Crack Rayos y centellas Cabrón Ahí viene Ahora lo sientes Hostia No, no, no Yo casi me voy Nada, nada Es mentira Era mentira Era para que se piara Hostia Compañero Un alivio bendito Buah Estamos dejando Esto bonito No quisiera ser Los de la limpieza Se viene Nivel de Bister A clean up The tile Para la segunda parte Para el Bister A clean up The tile 2 Tienen que hacer Que primero En sucies Antes de Limpiar Disparas 10 Perfecto La cápsula Está abierta A reabastecerse Vamos allá El renacimiento De Urbino Me encanta Que todos salgan Vivos Dinero Dinero Salud Dinero 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 A ver Podría mejorar Vale Voy a mejorar Esta Sea lo que tenga que ser Por 1500 más Voy a mejorar La automática Mejor Si venga Si por supuesto Por cierto A todo esto Así Vale Casi me da algo Que pensé que no estaba Grabando el audio Y me iba a pegar Un Tiro Vale Última oleada Antes del boss Y luego se viene Se viene Tremenda Golpisa Tenemos que Recuperarnos De la Vergonzosa Derrota Del mapa Anterior Así que Esta vez Nos lo vamos A ventilar Pero vamos Sin despeinarnos Y no sé todavía Que nos va a tocar Fui Si que nos despeinamos Pero solo un poquito Putos invisibles Como no Uy Cuidado Hay tres Vale Y usted está Ah Vienen de abajo Vale Uno menos Dos menos Y uno de motosier Buena Apuntándole a la cabecita Muchas veces Con un poquito De puntería Se hace bastante Más daño Que vaciando Cargadores En el pecho A ver Que pasa aquí Que veo Que hay bastante Movida Está oculto Tu puntería Es impresionante Amigo Pues Vamos a ir dejando Por aquí El vídeo Espero que os haya gustado Y Nos Nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete!